Un día soleado y fresco, feliz de viajar en tren. El cielo celeste me habla y me da varios consejos. Sangre de amor y paz. Sangre de alegría y pasión. Sangre limpia de tristezas. Sangre llena de armonía. Un día soleado y fresco, feliz de viajar en tren. El cielo celeste me habla y me da varios consejos. Sangre de amor y paz. Sangre de alegría y pasión. Sangre limpia de tristezas. Sangre llena de armonía. Sangre de amor y paz. Sangre de alegría y pasión. Sangre limpia de tristezas. Sangre llena de armonía. Sangre limpia de tristezas.